¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Hoy tenemos unboxing de otro dispositivo de Vivo. ¡Comenzamos! Bien, gracias por acompañarnos en otro video más. El día de hoy tenemos el agrado de compartirles con ustedes El unboxing de este Vivo i38 que aquí lo puede estar viendo. Al parecer según lo que viene ahí estampado en lo que es la caja Vendría con tecnología 5G entre otras clases de cosas que vamos a revisar aquí en lo que es el unboxing Así que agradecemos a Vivo por la confianza y por el envío de este dispositivo para hacer el correspondiente unboxing Ahí le quitamos el sello de garantía. Viene totalmente nuevo este dispositivo. Le quitamos aquí la protección para ver qué es lo que tiene en su interior Una hermosa caja blanca, una muy linda presentación como Vivo nos tiene acostumbrado Y voilà, ahí tenemos el Vivo i38 con tecnología 5G Y esto es otra de las cosas que también nos gusta de Vivo que muestra las características principales de su dispositivo Inmediatamente ahí en este sticker pegado en la pantalla. Vemos una tremenda batería de 6000 mAh ¡Wow! Tenemos un tremendo almacenamiento, 16 GB de RAM y 256 de almacenamiento Una cámara de 50 megapíxeles ultra clara. Bueno, ya, no vamos a arruinar el unboxing a lo mejor un ratito de lado Ya para ir viendo qué es lo que tenemos dentro de la caja Pero ya con esas primeras especificaciones quedamos bastante sorprendidos Vemos que también viene incorporado el protector de silicona El cual también agradecemos para darle mayor protección a nuestro dispositivo Viene la póliza de garantía o seguro adjunta a lo que es también el contenido de la caja La cual siempre recomendamos que la lean Al igual que lo que es los instructivos que recomienda la marca, ¿cierto? El constantemente al momento de hacer un unboxing Que ustedes también lo lean y sepan cuáles son las recomendaciones o las sugerencias que se hacen Para prolongar la vida útil del dispositivo Seguimos revisando y tenemos un tremendo cargador que es de carga rápida Al parecer es de 44 watts Vemos también que ahí viene incorporado el cable de carga y transmisión de datos El cual agradecemos ya que muchas marcas han quitado estos accesorios dentro de sus productos Agradecemos que Vivo lo sigas manteniendo USB tipo A por un extremo, USB tipo C por el otro Y también destacamos que por el USB tipo A está el logotipo de Supercharger Ahí que le da un distintivo al cable en caso de que también se te llegue a perder o extraviar Sepas reconocer a este cable Y tenemos el pincho con el que finalmente podemos ahí ingresar lo que son las memorias micro SD Vamos a ver si en este dispositivo Al igual que el i03 que revisamos según Tempotra También viene el slot para memorias micro SD Y eso sería todo el contenido que tenemos aquí en la caja Volvemos ahora al actor principal de este unboxing Y ya estamos viendo que es bastante bonito No sé si un color negro o un color verde oscuro Vamos a ir revelándolo ahora a continuación Y vemos los primeros detalles Vemos una batería de 6000 mAh Y por qué estoy tan sorprendido Porque las características que estamos viendo aquí 16 GB de RAM en total 256 de almacenamiento Una cámara de 50 megapíxeles A ver, vamos a ser bien sinceros En vivo en la serie griega son los modelos de entrada Por lo tanto no vamos a encontrar aquí las mejores especificaciones Ni los equipos más fuertes de la marca Eso lo podemos encontrar desde la serie V o la serie X Ya donde están finalmente gama media y topes de gama de vivo Esta es la serie de entrada de vivo Y estamos viendo que las principales características de este smartphone De hecho superan a muchos smartphones de la gama media Entonces eso es lo que a mí me tiene bastante sorprendido Vemos que en la parte del posterior En el cuerpo, en la parte de atrás del smartphone Al igual que como ya nos tiene habituado vivo No tiene ninguna posibilidad de que las huellas queden totalmente marcadas Esa es totalmente antigrasa No queda ninguna clase de mancha Ahí lo estás viendo por ejemplo Si lo comparamos con la pantalla Que ya quedaron todas mis huellas dactilares impregnadas Acá no queda nada, ninguna mancha Vemos que en la parte superior Brilla mucho Esto es un plástico bastante brillante Un cristal muy brillante Ahí tenemos la ranura Para lo que es la memoria microSD Un jack de audio El cual siempre se agradece Para mejorar lo que es la experiencia de sonido El micrófono Un parlante USB tipo C Bastante bien Vemos un sensor de huella dactilar por el costado Y las botoneras de volumen por el costado derecho Vamos a revisar aquí El slot Donde van a ir Se supone la bahía Para lo que son Los chips de telefonía Los famosos SIM Y aquí vamos viendo Removiendo Wow Si, perfecto Viene ahí Para que podamos ingresar Nuestro chip de telefonía Y además Viene el espacio Para que podamos incorporar La microSD Por lo tanto Asumo Que también se puede Aumentar Este almacenamiento De 256 A un poco más No sé cuánto estarán Expandiendo Lo que es el almacenamiento Asumo que debe ser Hasta a lo mejor Un terabyte ¿Por qué no? Así como lo hemos visto ya Con otros modelos Así que Bien ahí Que tenga también Consideración Para poder hacer Un aumento En lo que es El almacenamiento Un color bastante bonito Pero bueno Según lo que indica El estampado de la caja Dice que es Un negro agata Pero en el costado Y por lo que yo puedo ver Es como una especie De verde turquesa Si mis ojos No me engañan Un efecto bastante bonito Así como el de los relojes Swatch Que podemos ver En lo que es Las esferas de las cámaras Pesa Tan solo 199 gramos Como lo indica Aquí nuestra pesa Y eso lo vamos A ir revisando Más acorde Después con Lo que son Las especificaciones Técnicas Y el grosor Que tendría Cierto Este dispositivo Estaría Bordeando Cierto Los 7 milímetros De Perdón 8 milímetros De espesor Ahí como lo puede Estar viendo El proceso De configuración Es bastante rápido Bastante sencillo Incluso viene Hasta una especie De pequeño tutorial Donde te indica Cómo poder Ir registrando Lo que son Las huellas Dactilares Dentro del smartphone Es un proceso Bastante sencillo De hecho me sorprendió Que tampoco Fuera tan invasivo El proceso De los tutoriales Como por ejemplo Al momento de utilizar Los gestos En las últimas Versiones de Android Ya recordemos Que muchos sistemas Operativos ya De Android Al momento de lo que Estamos configurando El dispositivo Totalmente de nuevo Nos pregunta Si queremos seguir Manteniendo la botonera En la parte inferior O ya queremos utilizar Los gestos En el caso De este vivo Aparece la opción Pero no nos da Un tutorial De por ejemplo Utilizar los gestos Y eso Para mi Fue mucho más grato Hace que el proceso Sea mucho más rápido Y ágil Evidentemente Además de la huella Dactilar También tenemos Reconocimiento facial El cual es 2D No es muy recomendable Pero al menos Agradecemos que existan Otras medidas de seguridad Viene con todos Los servicios de Google Y también aquí Te sugiere Algunas aplicaciones Que tú puedas Agregar Que en este caso Yo no agrego Ninguna de ellas Como te das cuenta El proceso De inicio O de Configuración Del dispositivo Es bastante rápido Sencillo Va siguiendo El paso a paso Que te va indicando Ahí ves Ahí te indica La forma de navegación Y no hay proceso De tutorial Como en otro fabricante Lo cual a mi ya Me es mucho más grato Y más fácil Y ahí tienes Rápidamente O sea En menos de 10 minutos Ya tienes El teléfono Totalmente configurado Y dentro De las primeras impresiones Que me gustan mucho Los tipos de respuesta Y la respuesta En pantalla De hecho Lo encuentro Que es mucho más rápido Que el i03 Que revisamos Hace alguna semana Aquí en el canal De hecho Me gusta mucho más Lo noto Que es mucho más Fluido Aunque es un Snapdragon 4 Generación 2 Pero de todas maneras Aún así considero Que se mueve Bastante rápido Vemos que tiene Una hermosa pantalla La cual se destaca También porque tiene Una tremenda tasa De refresco De 120 Hz Entonces por eso Estoy sorprendido Porque muchas De estas características Están presentes En los smartphones De gama media Y Vivo Los está colocando En los dispositivos De entrada Esto quiere decir Que Vivo Va a entrar a competir Con todo Con las marcas Estén colocando Las especificaciones De los gama media En sus equipos De entrada Así que Marcas Pónganse las pilas Porque esta guerra Viene con todo Vemos además Que también tiene Una luz LED Incorporada En el teléfono ¿Cierto? Allí en esta esfera O en este zafiro Con el módulo de cámaras Pero en la parte de abajo No es un aura light Como nosotros pensamos Es una especie De luz de notificación Que al momento De por ejemplo Recibir algún mensaje Por Telegram Por Whatsapp Se activa Esta luz De notificación Cuando tenemos El teléfono Boca abajo Recordemos que El aura light Es parte De lo que es El segmento De gama media De Vivo Ya los dispositivos De entrada No considerarían Al menos Por ahora Esta clase De especificación técnica Evidentemente Nosotros siempre Recomendamos El uso De la silicona O la protección Aquí Los case Para darle Mayor cobertura No solamente A lo que es La pantalla Sino que Al cuerpo Del teléfono En general Eso si Lamentablemente Queda muy expuesto Aquí el zafiro Con el módulo De cámara Que se pueda Quedar rayado Pero bueno Es parte de los riesgos Que también Se corren Con estos dispositivos Vemos que Ahí tienen Las ranuras Abiertas Justamente Para por ejemplo La entrada Del jack O la carga De usb Tipo c Pero una de las cosas Que también me gusta De los case Que vienen incorporados Dentro de los equipos De vivo Es que también Viene una especie De desacado Por así decirlo Esta protuberancia Este exceso En los protectores De silicona Justamente Para proteger Las esquinas Principalmente Donde mueren Los teléfonos Justamente Son las esquinas Cuando caen De canto Y también Cuando caen Con la pantalla Hacia abajo Entonces Excelente Que vengan Con esa protección En la esquina Pasamos ahora A revisar Las especificaciones Técnicas De este vivo I38 5G Tiene un acabado Brillante En la parte Trasera Que es de cristal Con una protección De grado Escucha de esto IP64 Las dimensiones Del smartphone Son 165.70 Por 76 milímetros Por 7,99 milímetros De espesor Y pesa Tan solo 199 gramos La pantalla Es un panel LCD De 6,62 48 pulgadas Frecuencia De actualización De hasta 120 hercios Con 1000 nits De brillo Máximo Y un 83% NTSC Con una densidad De pixeles De 264 Y una resolución De 1608 Por 720 En cuanto En cuanto a lo que es El procesador Contamos con un Octa-core Qualcomm Snapdragon 4 generación 2 de 4 nanómetros Y en cuanto a lo que es La RAM Contamos con 8 GB De memoria física Más 8 GB Virtuales Que evidentemente Se extraen De lo que es El almacenamiento El tipo es LPDDR4X Y en cuanto a lo que es El almacenamiento Contamos con 256 GB De tipo UFS 2.2 El sistema operativo Es Fanta 814 Basado en lo que es Android 14 En cuanto a lo que es El módulo de cámara Tenemos una cámara Principal De 50 megapíxeles Con una apertura De 1.8 Y también tenemos Un sensor de profundidad De 2 megapíxeles Con una apertura De 2.4 La cámara frontal Es de 8 megapíxeles Con una apertura De 2.05 Con un recorte Perforado Alineado en el centro De la pantalla En cuanto a lo que son Los sensores Tienen Tienen acelerómetros Luz ambiental Brújula digital Proximidad Giroscopio Y en cuanto a lo que En navegación Tiene GPS GLONASS Galileo Beidou QZSS La batería Es de Liones de litio Por supuesto De 6000 mAh De hecho Supera a muchos Smartphones De gama media Ya con este Tremendo tipo de batería Y con cargas Super rápidas De 44W En cuanto a lo que es La conectividad Permite doble SIM Con también Una ranura Para micro SD 5G Wi-Fi De doble banda Bluetooth En la versión 5.1 USB En la versión 2.0 Tipo C Y en los colores De presentación Están azul pacífico Y negro agata Y bien amigos Esto ha sido El unboxing Del vivo Y38 Con las respectivas Especificaciones técnicas Dentro de lo que son Nuestras primeras impresiones Estamos bastante sorprendidos Porque este smartphone Presenta unas especificaciones Técnicas Que no son propias De los dispositivos De gama de entrada Sino que Muchas de las especificaciones Que tiene Son de gama media Por ejemplo El almacenamiento Lo que es La memoria RAM También Y el tipo de batería También notamos Y nos deja Muy sorprendido Las tasas de respuesta Que tiene En cuanto también A lo que es Los objetos de pantalla Y los 120 Hz En tasas de refresco Evidentemente Un diseño hermoso Principalmente Muy bien hecho En lo que es El módulo de cámara Y el cristal de zafiro Que protege todo Tanto la luz LED Del módulo de cámara Y también Esta luz de notificaciones Que vamos a ver Que otras prestaciones También puede tener Con el paso de los días Y bien amigos Esto fue el unboxing De este Pivo Y38 Con nuestras primeras Impresiones Y dentro de ellas Como ya te mencionamos Vimos la tasa de respuesta Bastante rápida Que tiene Además de tener Una tasa de refresco De 120 Hz En un dispositivo De entrada Así que Ya partimos sumamente bien Pero como siempre Nosotros les vamos a traer La reseña completa Contándote toda nuestra Experiencia que tuvimos Con este dispositivo Mi nombre es Paco Esto es Mice Labros Y te veo En otro video Hablando de lo que más Nos gusta y nos apasiona Que es Tecnología Cuídense mis compas Un abrazo Y chau chau Que es Tecnología Que es Tecnología Que es Tecnología